¿Quién estudiar yo? ¡Órale! Aquí en el TEC De la puerta ¿Cuántos años? Cinco años ¡Órale! Aquí venía tu padre y te dejaba A veces Si no agarraba el camión Sí, me venía en el carromaca No entra hasta comates el camión Dejó de hacer eso A mí nunca me tocó ¿No te tocó? Ok Había la corrida, mi hijo Entraba para adentro La huerta Jalisco ¿Qué te pasa igual con él? Igual con él Anda y vea Te está esperando Anda y vea No lo hagas por Dios Y al fin ya lo hago Es uno de los municipios más grandes estos De extensión de tierra Sí, ¿verdad? La huerta La huerta, ¿verdad? De Jalisco, ¿verdad? Sí Es lo que me refiero Sí La huerta y Tomatlán ¿O Tomatlán también? Creo que Tomatlán es más grande que la huerta Órale Porque Tomatlán, Colina Ya casi con Puerto Vallarta Ey, ey El tuito pertenece a Tomatlán Creo que sí ¿Sí? Sí Y es que no, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Oye, está bien la huerta, oye Aquí hay un hotel también Ya no hay rancho, ya no hay rancho rascuacho, eh O municipio rascuacho Y es que no hay rancho